Gracias compañeras en estudio, efectivamente yo me encuentro desde el centro de Tegucigalpa en esta cobertura impresionante que hemos tenido de Semana Santa, no solamente de los veraneantes, las vacaciones, sino también de los actos religiosos. Nos encontramos justamente en la avenida Cervantes, que está a un costado de la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel y las alfombras, las alfombras ya están terminadas. Esa es la buena noticia, que las alfombras ya están terminadas. Y bueno, Turismo ha hecho una labor increíble, una labor increíble con estas alfombras que han sido impresionantes. Me encuentro con el señor Portillo, titular también del área de turismo en nuestro país, con la elaboración de las alfombras. ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento ya de haber terminado más de 14 horas continuas de trabajo en la elaboración de las alfombras, lo cual ha sido un éxito desde ayer. Incluso yo me pude retirar a las 4 de la mañana y todavía a las 2 había gente pasando, a las 2 de la madrugada. Y es increíble porque eso es lo que necesita nuestra ciudad capital. Y como ya lo mencionaste en tu introducción, es increíble el trabajo que se ha hecho. Son más de 200 personas las que han trabajado, entre niños, voluntarios, adultos mayores, porque esto al final de cuentas es un proyecto de la ciudad y que pues hoy, como lo prometimos, le íbamos a regalar una de las mejores alfombras a nivel nacional. Y pues como ya vieron en la Plaza Central también hay muchos elementos para disfrutar igual su gastronomía. Hemos notado algo que en otros años sí se ha dado, pero en este año con mayor porcentaje, y es la visita de turistas extranjeros. Hemos visto gran cantidad. Así es, bueno, eso es importante destacar porque tenemos un mes más o menos de estar haciendo una campaña invitando a los que nos visitan de los hoteles, de los restaurantes, perdón, de los hoteles, y a los extranjeros principalmente que se albergan en estos hoteles. Y hoy pues ha estado lleno y apenas viene comenzando el día. Así que esto va a ser un completo éxito. Y los que nos están viendo en HCH, que se vengan en este momento para que puedan disfrutar de todo lo que va a haber en este centro histórico de la ciudad capital. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está hecha la invitación. La Semana Santa no solamente en las playas, como lo he venido recalcando a lo largo de todas las transmisiones y todos los contactos, sino también el poder venir a hacer turismo religioso. Cosa importante, hoy día viernes se dará el santo entierro que va a estar circulando por toda la avenida Cervantes y va a culminar en la iglesia El Calvario de Tegucigalpa, porque tenemos dos iglesias. Y para poder mantener este acerrín bastante fresco y que no se vuele con el viento cuando ya está seco, pues es importante poder tenerlo hidratado con estas bombas que tiene el amigo aquí. ¿Es importante tenerlas hidratadas, amigo? Claro que sí, porque el viento hace demasiados estragos, lo que es en las alfombras. Entonces ya hidratadas hay menos problemas, o sea, hay menos problemas de que el viento las dañe. ¿Y cada cuánto las están regando? Cada media hora. Bueno, cada media hora. Vean ustedes, esta es parte de la labor que se está haciendo aquí en el centro de Tegucigalpa. Nosotros vamos a seguir estableciendo contactos, aquí vamos a permanecer y también vamos a estar dándole cobertura al santo entierro. Vamos a regresar con ustedes a este estudio, compañeras. Muchas gracias. Gracias.